¡Suscríbete al canal! O sea, esa es la que hay. ¿Qué tal? ¿Qué es la que hay, querido? Homito, gracias a Dios. Todo bien, papá. ¿Todo bien, Robert? No, estamos bien. Aquí recuperando todavía. O sea, que Robert hace... ¿Hace cuánto fue tu accidente, Robert? Hace tres semanas, exactamente. Ya veo cómo pasó. Un día como hoy, hace tres semanas. Ah, ¿fue un día como hoy? Sí, un viernes. No, no, fue un día como hoy porque... Un viernes. Sin el número. Un día como hoy, pasó un año. Un día como hoy, pasó un año. Fue un viernes. Un viernes como hoy. Un viernes como hoy, hace tres semanas atrás. Hace tres semanas, Día. Hace tres semanas. Ay, porque ahora es... ¿Cómo se llama el profesor? No le digo un profesor, pero tú sabes que está mal dicho este cabrón. No, pero... Qué jodienta. Pero la gente entiende. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando yo corrijo gente, la gente le molesta porque la gente... Es como si me dan por bruto y morón. Como que yo no puedo corregir a nadie. No, papito, yo llevo quince años de clase. No, no, yo no tengo... Yo poco a poco he adquirido algunos conocimientos y de repente... Lenguaje, lenguaje. Lenguaje. Puedo expresarme mejor. Para que estás soltero va a... Mal lenguaje. Sí, sí, sí. Hace un viernes como hoy, hace tres atrás. Ok. Ah, no, y sigue. El cabrón este sigue. Es que, ¿cómo puedo arreglar la mierda que hice? ¿Entiendes? ¿Cómo yo puedo arreglar la mierda que hice para no lucir tan mal? Mira, yo... Una pregunta antes que continuamos con esto. Yo... Siempre que a mí me llaman para hacer un podcast contigo, Robert... Sí. Yo sé que no hay contenido. No, sí, lo hay contenido. Claro que hay contenido. Hay contenido de sobra. Sabrá, yo sé cuando nosotros grabamos esto y estoy tirando lo que sé yo dos meses después. Sabrá, yo sé que yo tengo un accidente y otro accidente y yo me cuido. Mira, Robert, porque la última vez que nos reunimos, nuestro jefe... Bueno, tú no tienes tu jefe, ni el mío tampoco. El jefe Yohito dijo que una vez al mes íbamos a hacer esto. Sí, sí, sí. Han pasado siete meses. Está bien. Lo que pasa es que, hermanos, han surgido muchos contenidos. Y la realidad, mira, ni el palabreo estamos haciendo de tanto trabajo que tenemos. La gente, mira, y el palabreo. Vamos a empezar con que Mario V.I. es una mierda para grabar. Siempre es un problema. Eh, Coyote, ya no puede grabar mientras está en la emisora. Entonces, todo es una mierda. Es un problema para grabar. Entonces, ellos pueden grabar por la noche. Cuando ya yo estoy jodido de cansado. Ya yo por la mañana grabé dos podcast. De repente tengo el molécula en la punta. Es cansón. Por la noche bien cansado. Por la noche súper cansado, claro que sí. Vayan a los stories. ¿Y cómo? No, que vayan a tus redes a ver si estás cansado por la noche. Estoy cansado. Estoy cansado. Pero, oye, no porque este despierto significa que tengo que estar metido en un fucking estudio. También tengo derecho a tener mi tiempo de ocio. Los solteros también tenemos momentos de ocio, hermano. ¿Qué pasa? Aquí no estamos solteros. Sé que lo estás tirando. Qué agradable. Ven acá afuera. Vamos a hablar del accidente de Robert en breve. ¿Sienten envidia por mí o no? Sí. ¿Que estoy soltero? Sí. Yo no voy a mentir. Yo no voy a mentir. ¿Tú sientes envidia por mí? Sí. Sí, porque te veo feliz. Qué buen puto este cabrón. Qué buen puto este cabrón. Sí. Sin tensión, sin tensión. Te ves relajado. Relajado. Te ves. Ok, lo voy a dejar hablar. Quiero que hablen sin... Te ves. Eso es tu... ¿Para dónde tú vas ahora? Ah, voy para aquí. Pues sin tener que estar diciendo para dónde van. Si yo me quiero parar aquí, me paré y ya, pues... Pues... Habla tú ahora que me voy a calentar. Oye, pero hay algo más calentón que decir. ¿Sientes envidia? Sí. Antes de la mitad. O sea, uno sale de la casa con la ilusión. Cuando uno es chamaquito, decís, no voy a tener que pedir permiso. Voy a hacer lo que me da la gana. Es una estupidez. Uno se casa y es el doble de eso. Es peor. Estoy saliendo. Voy para acá. Es peor, sí. Sí, lo estás diciendo desde el confort. No, no, no. No, no, cabrón. Yo tuve 20 años casados. Yo no, pero eso fastidia. Pero espérate, vamos a establecer que yo tuve buenos momentos dentro de mis matrimonios. No, espérate, yo tengo... Voy a establecer eso. El que yo tenga... El que yo siente envidia por tu felicidad no implica que hay momentos donde yo soy feliz. Claro. No, claro. Y por eso, porque el matrimonio... El matrimonio... Sí. Tiene sus grandes momentos. Sus grandes aciertos y sus grandes desaciertos. Casarte con desaciertos. No, hermano, honestamente yo me la pasé bien dentro de mi matrimonio. Pero al final, pues, me jodí la cosa, pero no pasa absolutamente nada. Y sí, de repente tú tienes una fluidez, pero llegan los momentos también que ya no fluyes tanto. O sea, tienes que pedir... A mí me encabronaba dentro del matrimonio tener que estar pidiendo permiso. ¿Por qué? Porque yo honestamente me quería ir de mi casa. Ya, chamaco, por estar pidiendo permiso. Tú honestamente piensas que cuando te vas de casa de tus papás piensas que tienes la real libertad. No, cabrón. Cuando te casas, te jodes. Es verdad. Ah, ma. Más. Dime más. Claro. Oye, no, y tener que uno se quiere parar, hablar ñoña mierda con los panas un ratito. Para eso una tensión a una película. Hay que hacer una película para entonces, como uno decirlo, para uno poder estar sentadito un ratito, relajarse. Uno no sabe por qué está metiendo en buste. Uno dice, ¿por qué yo voy a mentir si no estoy haciendo nada malo? O sea, ¿por qué yo tengo que mentir si no voy a hacer nada malo? A veces, cuando yo... Esos 15 minutitos que uno dice, bueno, 15 minutos. No, no, 15 minutos son hasta las 2, 3, 4 de la mañana, rascabicho. Es hora. Sí, sí, sí. Pero si nosotros sentamos a Migdalia aquí. No, 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 déjala que esté. No, no, déjala en la casa. Sí, porque tú estás contando, tú estás contando. Desde tu esquina. Migdalia debe estar nominada para el premio Nobel de la Paz. Sí. Sí. Tranquilo. No, pero es que la diste diciéndolo contra nosotros. Después de cuánto asistente tú estás tranquilo. Siempre he estado tranquilo. Ahora mismo el último yo no tuve nada que ver. Yo estaba hasta durmiendo. Fue un tipo ahí que... Fue un tipo ahí que... Yo estaba... Que se había dormido conmigo. Yo estaba loco por llegar a la casa a dormir y sucedió eso lamentablemente, pero estamos tranquilos, gracias a Dios. Mira, uno cuando está casado, en mi caso, yo paso mucho tiempo en mi casa, tengo dos chamacos chiquitos también. Pero muchas veces yo llego a mi casa y estoy sentado en el sofá, nadie los neos están arriba y cuando nadie baja me dicen, ya tú estás aquí, ¿qué pasó? Y yo le digo, sí, sí, pero ¿por qué estás aquí? Y yo prefiero esto a tener que llamarte para pedirte permiso. Eso está bien, cabrón. O sea, pedir permiso... Es que no... Yo creo que no es pedir permiso. Nosotros yo creo que lo convertimos en eso. En eso. Porque lo más seguro, también hay que ser honesto, el permiso viene después de seis cagadas atrás. Es correcto. O sea, no podemos aquí venir... No, no, no. Estoy analizando... Robert, Robert, vamos. En los permisos, si tú le pides permiso a tu esposa hoy, es que hay seis cagadas atrás. Él tiene toda la razón. Y esas seis cagadas han provocado desconfianza. Pero mis cagadas son porque los 15 minutos se prolongan. ¿En cuánto? Pero son cagadas. ¿En cuánto? Pues una cagada. Pero eso es una... Una churrita, una churrita. Una cagada blanquita de esas. Blanquita. Sí, de esas. Ok. Debe ver. Tú llamas a tu esposa a las nueve de la noche, mami. Estoy 15 minutos más aquí. ¿Y a qué hora llegas? ¿O llegabas? Bueno, llegaba, qué sé yo, una o dos de la mañana. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué gusto? ¿Qué gusto? Antes sí. Robert, si hemos estado y hemos llamado a los dos y hemos llegado a las cinco. Bueno, sí, pero en otras ocasiones también. Ven acá. Y almohada a Robert Migdalia. Robert siempre me cuenta el otro día. Y Robert me manda fotos. Me mandaba fotos de la almohada en las escaleras de su casa. Porque la esposa le sacó las almohadas como que, vete para el cuarto de los nenes o para el cuarto de la visita. Y puerta cerrada, sí. Y puerta cerrada con seguro. Sí, sí, bueno. De lo mía yo no voy a hablar porque ustedes la conocen. ¿Cuántas veces realmente tú has dormido fuera de tu cama? Toda la vida. No, 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 pero fíjate, hace tiempo eso no sucede, pero hubo un momento dado que tampoco eran tantas. Puedes decir, yo creo que un cinco. ¿Cinco, cabrón? Él dice, hace tiempo que no sucede porque ahora lo decidimos, dormimos en cama aparte. Pero eso no ha sucedido todavía. No, no, no. Sí, pero rumbo a. No, no. Oye, pero eso no es en barrio saludable. Bien saludable. A poco duermos más cómodos. Sí, sí. O sea, tenemos todavía la idea esa de, ay, Dios mío, ya te voy a dormir juntos y bla, bla, bla. ¿A ti no te gusta dormir junto con Jaime? No me gusta dormir con nadie, junto. ¿Sabes? La mejor que es dormir solo. Dormiendo, sí. O sea, ahora tengo. Eso tú lo dices, cabrón, porque la tienes ahí. Porque cuando, si algún día ella no estuviera ahí, seguramente vendrías aquí a la oficina a decirme, ya lo cabrón, dormir solo está ahí en cabrón. Porque es que como lo tienes. ¿Te está pasando? ¿Cómo? Al principio me pasó. Ya no. Yo lo he contado anteriormente. Incluso al principio. Yo no consumo tu material. Hermano, material que, pues nada, saca los cheques quincenales y mensuales de esta oficina. Pero nada, a mí no hay nada más que me encabrona, que alguien que trabaje conmigo diga que no consume mi contenido. No tengo problema, pero no tienes que consumirlo. Pero cabrones, ¿entiendes? Este es el contenido que... Suscríbete a este canal de YouTube, mamabicho. No, Vega lo ve, Vega lo ve. Yo no solo lo veo. Me critica y me dice los puntos buenos y puntos malos. Cosas positivas. Yo consumo este canal. Hay cosas bien entretenidas. Hay otras. Mi pareja favorito es bien entretenido, veanlo. No, la verdad es de los mejores contenidos que hay aquí en este canal. Tienen que consumirlo a mi pareja favorita, a Naimee con Vega. O sea, ¿qué te estaba diciendo? Mi pareja favorita es que no quiere dormir solo. No sé cómo es el tema. Eso debe ser un tema. No quiero dormir más contigo, Naimee. Anótalo, yoito. Anótalo, yoito. No, que estaba hablando que al principio había contado que cuando me separé, yo estuve durmiendo hasta los otros días en la esquina. Donde te tocaba. Yo me compré una cama muy grande y estaba durmiendo en la esquina que me tocaba, cabrón. Entonces decía, pero yo estoy aquí en esta esquina. Y poco a poco ya me he echado para el medio. ¿Entiendes, cabrón? De ahí hay que abrir tu pernita, abrazo. Sí, para el medio, cabrón. Porque tengo una cama bien grande. Ahora entonces cogí y cambié de lugar. Me fui para otra esquina. Voy a decir esto y yo creo que... Bueno, lo que pasa es que en la gira que tú y yo tuvimos nadie andaba con nosotros para variar. Sí, sí. Pero las últimas veces que yo he salido fuera del país a hacer algo con Ole, realmente yo he sido vocal y le he dicho, diablo, extraño mi casa. O sea, que es jodito, pero extraño mi casa. Sí. Extraño estar con nadie me jodiendo. Uno se acostumbra a estar... Sí, uno se acostumbra. Uno se acostumbra a ser que los jodan. Uno vive en Puerto Rico, cabrón. Se siente raro. Extraña el que te jodan eso. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Tú no extrañas esas cositas? Yo no extraño el que me jodan, pero para nada. Yo no extraño el que me jodan, pero para nada. Bueno, lo que es mucho, pues fastidia, pero si una que otra, pues... No, pero es que a nadie le gusta que los jodan. ¿A nadie? Porque si realmente te extrañas el que tenemos eso, es masoquismo, cabrón. Yo no voy a entrar en esa vuelta. No, no, claro. No, no, eso es una vuelta muy mala. O sea, cuando tú te acostumbras a las peleas en tu casa, es terrible, cabrón, porque eso es una mierda de lugares. Eso no puede ser así. Tienes toda la razón. O sea, yo establecí ahora mismo en mi vida, yo establezco que tuve un gran matrimonio, hubo unos momentos, y sí, normal. O sea, peleamos muy poco. Eso es mentira de que... Porque tampoco voy a estar peleando muy poco, pero, mano, en una casa uno no va a estar peleando todo el tiempo y sentirse como que... Diablo, cabrón, como un estrés. Sí, pero ya uno pelea en la calle, en el trabajo. Para llegar a la casa... Pasarla bien, mano. ¿Qué te la pasó bien? ¿Qué te la pasó bien? Tú te la pasas bien, pero fuera de tu casa, cabrón. No, no, en casa también, no, en casa. Yo tranquilo, prácticamente estoy en casa todo el tiempo. Yo estoy desde por la mañana escribiendo en casa, en mi esquinita allí. Me despido después del mediodía. Vengo a trabajar y vuelvo por mi casa. Uno que otro día de la semana, por el de los sábados, por los sábados yo salgo y... Hay momentos que yo creo que yo molesto en casa. Y comparto. Yo paso mucho tiempo en mi casa y yo creo que hay momentos que yo molesto en casa porque como que empezaron, ¿sabes? Las tiraderas, las limpiezas y las jodiendas. Bueno, que yo creo que también las parejas deben tener sus espacios. Yo también, claro. Deben tener sus espacios para respirar, para que nos hagamos falta. ¿Entiendes? O sea, estar todo el tiempo en Yuntown como que no, ¿sabes? Junto como que no es. ¿Sabes? Como que esa mierda no es. A mí lo que me molesta es que a veces yo salgo de una función. Sí. Que yo trabajo de noche. Y la mayoría de las veces, todos lo saben ustedes, últimamente, los últimos años, yo no me voy a janguear, yo me voy para casa. Y cuando llego a casa, la media está dormida, roncando. Cabrón, que tú jangueaste. Carlos Vega vivía literalmente en una esquina en la Placita de Santurce. Cuando yo conocí a Carlos Vega, él escribía los libretos en una barra que había en la Placita de Santurce. Incluso lo escribía en un papel de algolla con un manuscrito, o sea, con un polígrafo. Incluso, una vez llegué ahí y me dice, mira, no, que se me quedó la libreta ahí y el bastén de la tiene guardada. Yo te hablo, cabrón, escribía los libretos ahí. Y ahí era ese cabrón, era la sede. Yo siempre lo he llamado a los Martes y los Martes estaba bebiendo ron allí. Cuba libre. Cuba, un cubita, un cubita. Un cubita aquí. Y yo llegaba, salía de la emisora y llegaba allí. Ya pasamos bien. Y le daban un par de palos ahí. Entonces, pues, era un palito, un palito nomás, porque esa es la mentira más grande que existe de un pana. Papi, parate aquí, un palito y te vas. Un palito. Un palito y te vas. ¿Cuántas veces tú me has cogido a mí de pendejo con eso? Bueno, nos hemos cogido ambos porque la otra vez te acompañé. Ahí tú y yo 15 minutitos, esos 15 minutos fueron como dos horas y media contigo allí. Papi, parate ahí, vamos a poner un palito. Uno nomás y te vas para tu casa para con la doña. Me paré. Te has dicho, papi, dos horas y tres horas después, tú estás pero con un notón. Y llegas a tu casa con esa pestearrón y la cara de culo que tienen en tu casa se jodeó el fin de semana. Pero eso es lo que te iba a decir. Llego, salgo. Salgo para llegar a casa rápido. Llego, nadie está durmiendo. El día que yo decido después de una función, ah, pues, coño, hoy me voy. Hoy voy a darme unos palitos. A veces ya no voy ni a beber, voy a comer con el corillo. A los 15 minutos, acabó la función. Y yo, sí, pero tú no estás dormida. Se me quitó el sueño. Cuando tú decidiste hangar. El día que yo decido hangar. Porque cuando yo llego temprano estás durmiendo, roncando. Tú dices, pero ¿para qué vine para acá? Tú dices, ¿para qué vine para acá? Porque le ha quedado un rato. Estoy compartiendo con una jefa en Netflix. Ahí. Nada más que me decido quedarme, ya acabó. No, la pregunta no es ya acabó. Eso suena violento, son más inteligentes. ¿Cómo quedó eso? Claro. Si tú le dices que quedó bien, implica que ya se acabó. Exacto. Quedó bien. Tres minutitos. ¿Y por dónde vienes? Por ahí. Y tú entre el mal y el bien. Y ese mal ahí agarando. El mal ganó hace rato. El mal ganó hace rato, hermano mío. El mal siempre gana. Se te perdió el camino. ¿A ti te tiró esa? Ah, Roberta. Se te perdió el camino. Daría, cabrón. Se te perdió el camino y te manda el location de tu casa. ¿Sabes qué? ¿Sabes que yo soy bien malo con la cosa tecnológica? ¿Verdad? Y un día yo venía de caguas, de una función. Por ahí. Y de momento, por Plaza de América, me entra un mensaje. Yo hago así. Y me dice, ahora es que vienes por Plaza. Y yo... Mano, pero no es justo no sentirse así con esa presión. Eso es. No es justo sentirse así con esa presión. Eso es. Eso es horrible. No, 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 no. Eso yo hago. Yo no vuelvo a entrar en una relación en mi vida, te lo juro por Dios, que yo me sienta así. Le han puesto un... Al teléfono. ¿Dónde yo estaré? No, no, no. Va, va, va. Y entonces le pregunto, ¿sabes? Marco, porque soy malo, estoy guiando y marcando, porque es por la mierda esta. Y yo, papá, yo... Nadie como tú sabe que yo voy por Plaza. ¿Cómo tú lo sabes? No, porque siempre que yo te llamo, siempre me dicen, voy por Plaza. Y casualmente estás por Plaza. Casualmente estás por Plaza y yo pensé que yo... Esta le tiene un GPS a este carro puesto. Bueno, los carros vienen... Bueno, yo desde que choqué, yo ando en el carro de ella y yo estoy, papi, yo soy, yo no hablo. ¿Desde que tú tuviste tu accidente? Sí, ando en el carro de tu esposa. Y yo, papi, das dos manos en el guíe, yo no hablo con nadie, estoy solito, no me atrevo con el teléfono, nada, 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 nada. La Posiquita en cinco, el volumen en cinco, yo ir por ahí. Beethoven. Párate a beber a Robert, ¿viste el culo de ayer? No, papi, no, no. Usted se llama hombre, baby. Eso que tú dices, eso que tú dices del culo, de que viste el culo de ayer, esto es real, esto es real. Yo tuve mucho tiempo, bueno, ustedes lo saben, sobre todo tú, sin carro, pues la gente me tiene que dar el po. Yo andaba con este amigo actor, en ese tiempo no habían celulares, habían grabadoras, en las casas, yo andaba con este amigo. Soy Carlos Vega, dejo un mensaje después del tono. Es correcto. Y horrible. Pero, pero en este caso no era, en este caso yo ando con este pana mío, que es un tipo bien serio, que para, para la gente llorar que lo dañaba, este, vemos en el carro, no sé qué más, él llama a su casa, para ver con su esposa. Sí. Su esposa no está. La gente, no está, y como que, y como que cuelga. Pero era el momento ese de que, hubo algún celular en la casa, pero todavía en la otra casa había la grabadora, tú sabes. Y de momento, seguimos en el carro, no sé qué más, y de momento por la ponce de Lón, esta Eva, esta pelote Eva. Y yo le digo al pana, mira, y él dice, ¡ya! ¡Qué clase de culote! ¡Dios mío, qué rica! O sea, echamos redes ahí a la hora. ¡Pup! Estaba un tanto de asalto sobre el teléfono. Y lo que yo escucho, como él lo pone, pone en el speaker, lo que yo escucho es, la misma voz de él diciendo, ¡Qué clase de culo! ¡Qué rico! ¡Ahora que vamos a redesañar! Y lo que viene next es, espero que ese culo te cocine la comida de hoy cuando vengas a ensayar. ¡Había dejado eso en la grabadora, cabrón, de la casa y la esposa no lo escuchó! Eso es para decir, mami, era una broma para eso mismo, era una broma. Era una broma, era una broma. La cara de ese pana que está en serio, valía que... Ya, lo que me dice, te va la vida. Te baja el azúcar, la polovina, te baja todo. Se dañó todo y si tienes actividades con ella de compartir con ella, te echabaste. Pues no va a querer salir ni nada. Es nada peor. Sí, eso es malísimo. Eso es malísimo cuando tú haces una cagada. ¿Qué son estupideces? Jueves o viernes, hijo de esto, del fin de semana. Se fastidió todo. Se jodió todo el fin de semana. A mí me gusta porque no me hablen así, yo me quedo durmiendo. En esa parte sí, en esa parte buena. No, que no me hable, que no me hable al mediodía, que al mediodía es que me jode. Que ni llame, que ni llame. Que el mediodía tengo que ir para entonces de compra o hacer algo. No, a mí se me jodía el día. A mí se me jodía. Yo que el fin de semana quería compartir. ¿Tú sabes por qué? Porque como quiera, voy a decir esto, tú eres un tipo que no le gusta el conflicto. A mí no me gustan los conflictos. La gente va a decir que no, porque me ven alterado muchas veces por aquí. Ah, pero no me gusta el conflicto. no, no, a mí no me gusta el conflicto. Porque si no, estarías peleando conmigo todo el tiempo, bueno, todo el tiempo yo lo provoco. Tú me tiras, yo lo ignoro, cabrón. Y me tiran a mí. ¿Qué sabes tú, cabrón? Yo he visto los momentos. Ni hablo, pero son dos contra mí ahora. No, papito, no, te estoy diciendo que he visto los conflictos y he visto cómo reaccionan. Sí, no, pero también Robert, Robert, también toda gente te mete fuetazos a ti. Ah, yo soy, ah, vamos, yo soy el cabrón. Yo le meto muy pobo fuetazos a Vega, pero soy pan. Tú vives dándome fuetazos, llevas 16 años dándome fuetazos. Una cosa, aquí están los dos empleados más viejos de Jorge. Sí, de año a año. Sí, llevamos años ya. ¿Y sabes por qué? Porque yo recuerdo, yo siempre digo que yo soy el empleado más viejo tuyo, pero me he empleado más viejo de Robert, yo soy el empleado más viejo de la compañía, pero tú empleado más viejo de Robert porque en un principio tú y tu ex compañera de trabajo le pagaban a Robert, ¿no? Claro, en Buru y yo le pagamos a Robert. Sí. En Gordi la Pelúa. Exactamente. Tuviste un montón de años de trabajo gratis, no le pagaban y nosotros tuvimos que saber de nuestros salarios para pagarle a Robert. hasta que logramos, bueno, hasta que logré yo hablar con el traje. Y no puede ser la verdad. Sí, sí, sí. No fue la que habló con, Bruno no se metió a la oficina a hablar con nadie. ¿Y yo? El primer acuerdo, el primer contrato. Era ver a hablar con mi jefa a ver si me aumenta el sueldo, cabrón. Sí. Sí, No me hagas hablar, vega. ¡Végete a la oficina, cabrón! No me hagas hablar, cabrón. Aquí tú no tienes foca, aquí tú no tienes foca que te aplauden, cabrón. Yo sé que no, pero no tienes foca, pero yo tengo pruebas y datos. Ay, yo también. Tengo datos, tengo datos. También tengo aquí, tú no tienes foca que te aplauden porque si no los votas. Pero una vez se le olvidan las conversaciones que yo tenía con él. Vega, ¡ah! ¡Ah! ¡Ahora le molesta! ¡Ahora le molesta! Ven, hermano, yo conocí a Vega cobrando 11.000 dólares al año. 12.000, una vez me di lo de esa. Una estrella. Siendo una estrella y lo llamaba 12.000 dólares al año. Yo conocí a Carlos, pero un tipo como este que tiene un talento para escribir, hijo de puta. Dramaturgo, ganador de premios, sus obras de teatro se han presentado a través del mundo, compran su... Se comedia, drama. Dólares americanos al año. Conmigo lo hice tener que pagarle a Paquito el de Hacienda, cabrón. Esa es la que hay. Me doy en el pecho. Me doy en el pecho. Lo único que voy a decir es que... Y un día, cabrón, tuve que pagar planilla. Pues cabrón, porque ganaste bien. Lo único que voy a decir es esto. El primer millón me lo deben a mí. ¿A quién? ¿De quién? ¿De YouTube? De YouTube no. Tú sabes que... Cabrón, de YouTube yo sé hablar por este micrófono porque Luis Gayo y Joito no lo pusieron ahí, cabrón. Ese primer millón ya no existe porque se acaba de dividir. Somos más pobres que cuando empezamos, cabrón. Duró poquito. Bien poquito, bien poquito. ¡Poquitito! ¡Ay, ay, ay! Ya no saben que yo me voy a ir a trabajar con la otra compañía. ¡Ay, papá! Me acabo de comprar un accent, cabrón. Y cogiendo guagua. Estoy cogiendo guagua, cabrón. Tú me vas a ir a parar. ¿Qué? ¡Ay, mi madre! ¿Por qué? ¿Eh? Yo soy uno sobreviviente. Ay, papá. Ay, papá. Yo tuve un accidente también, ¿verdad? Oye, me entero, Rita. Yo no sabía que había tenido un accidente. Papi, un accidente. Y, cabrón, ustedes dos, papi, cortados por la misma tijera. Cortados por la maldita misma tijera. Vamos a poner... ¿Tú tienes fotos tuyas de accidentes tuyos? No, 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 no. Ok, pero... No sabe de contenido. Esto es virado, cabrón. Señor, esto es sencillo. Usted tiene un accidente automáticamente con cuellera, con el hueso, con el fémur por fuera, con todo. Usted está comiendo fémur video y eso para monetizar. Robert lo hizo. Robert le pidió un video. Ay, se cojó. Papi, Robert tiene... Mira, ponme en pantalla la foto de Robert con la cuellera, cabrón. Se cojó conmigo ahora Robert ahí cuando lo vi. Le dije... Mira, Robert, con la cuellera, cabrón. Estaba bien aturdido ese... Yo estaba pillado. Ven acá. ¿Qué te ha causado... ¿Qué cosa te ha causado más... ¿Te has aturdido más? ¿Qué te aturde más? ¿El cantazo en ese accidente o las pajas que te jala después de los 40? Lo que pasa es que las pajas uno se ve en blanco, pero cuando se levanta pues uno tiene el cuerpo bien, puedo caminar bien. En la siguiente no. Me voy en blanco y me levanté con la pierna mala, el ojo malo. ¿Podrás caminar bien tú, cabrón? Sí. Yo todavía estoy sufriendo el nene de año y medio que tengo, cabrón. Carlos, vea que es abuelo y papá la ve. Está bien, cabrón, bro. Está bien, cabrón. Vamos a leerle eso en breve porque acá... No, no, pero ya ese tema lo hemos tocado, papi. No, no, pero a la gente le gusta, es recurrente. Claro que sí, hay que tocarlo, hay que ser consistente. ¿Tú sabes qué? Porque mi accidente yo nunca lo había olvidado y lo tengo aquí en el pecho. ¿Tú tú estás sintiendo en el viejo San Juan? En el puerto de tierra, sí. No estaba bebiendo. Mira, este... Yo paso del accidente que estuvo, cabrón, bajo un aguacero, bla, 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 bla. Llamo a mi compañero de trabajo, a mi jefe, no sé cómo quieren llamarlo, al rey absoluto del YouTube. No, mamá, veíste de cara. El que los aterriza. 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 El que aterriza los jeos. Ey, 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 ey. Sí, pues yo primero tengo que aterrizar el mío, que ahora está imposible. Sí, pero por eso estamos Robel y yo aquí. Cuéntaleco, Cuéntaleco. Yo no me había enterado que a Jorge lo habían cogido para lo de los billboards. Sí. Tú sabes. Y dentro de todo el revuelo la siguiente, llego a la casa, en su espada, le digo a nadie, cuéntate, mami, todo está bien. Me quedo allá, cierro mi cuarto, un cuarto que yo tengo de trabajo y me siento en el balcón a fumar. De trabajo, pero es de desconexión matrimonial. Y digo, coño, déjame llamar a Jorge porque esto es algo bien chévere que yo no me había enterado. Y lo llamo y le digo, coño, brother, qué bueno, Jorge. ¿Cuándo chocaste? Después del mismo día. Sí. O sea, hacía 20 minutos que había llegado a casa y nadie lo sabía. No lo puse en las redes. No, supe yo hoy. No lo puse en las redes, con cuellar en nada de eso. Mira, este. Pero. No quería que me cogan pena, no quería. No, pero eso fue. No, cero contenido. Un momento. Esto está cabrón lo que te voy a decir. Sí. Le digo, coño, joder, qué bueno, mano, no me he enterado de esto del Bilbo, hermano, qué orgulloso estoy de ti. Para que veas que tú has bien suelto veneno dulce. Pero sigue siendo veneno. Veneno dulce. Viene un dulce de ti, brother, qué chulo. Me dice, coño, sí, vega, no sé qué más. Tacho, ahora estoy pasando bien, estoy aquí en mucho trabajo. Pero hermano, ¿y tú? Qué raro, porque nunca preguntan nada por uno. Y tú, cabrón, y yo le digo, cabrón, acabo de tener un accidente perdida total. Me dice, diablo, de verdad, cabrón, pero ¿cuándo fue eso? Y yo, hace 20 minutos, acabo de subir. Me dice, ah, diablo. Pues hermano, yo me lo estoy pasando bien, cabrón, aquí. Qué embustido, cabrón. Fue así, te lo juro. Fue así, fue como que, estás bien, el accidente, que se joda, cárate tu madre, gracias por llamar, bye. Cabrón, ¿tú crees que al otro día hubo un mensajito de, qué, qué, qué pasó? A los, a la semana, estamos en el estacionamiento de la oficina. Sí. Y él me ve llegar, en, o sea, esto no, esto es que yo me compré en un carro. Cabrón, esto es como, no sé, como, como, como un, como un, como un moyset de bebé. O sea, a mí me da farfallota, no hay quien me saque de ahí, cabrón. Si me pico una abeja, no sé cómo me va a sacar. Por los cachetes, cabrón. Te lo comenté, porque conceptualmente eso es lo que tú querías. Cuento largo corto, chacho, cabrón, no hay nadie, nadie, cabrón, que te maneje la mente más que este cabrón. Adiós. Ustedes, ustedes que están haciendo este contenido. Me pones como un hijo de puta. Lo es, lo eres. Por eso serías tremendo político, mira, este, cuento largo corto, él me ve así. Ese caculo, vega, cabrón. Y yo, yo lo compré, cabrón, me lo compré. Nuevo, nuevo. Ese caculo, vega. Nuevo, vega. Y me dice, cabrón, ahora ese carro, tú que tenías problemas con el estacionamiento donde tú vives, allí en San Juan, ese carro te cabe en la sala, cabrón. Cabrón, así, así, se monta en su guagua. Y me dice, ¿y qué pasó con la otra guagua? Que embustero, cabrón. Y que no se acortaba, que no se acortaba. No mientas, no mientas, por favor, no mientas. ¿Y qué tú le dices? Un accidente mientras tú bailabas en los billboards. Y me hace, ay, diablo, es verdad, es vega. Diablo, cabrón, pero te cabe, te cabe en la sala de tu casa, cabrón. Y lo próximo que sentí fue un, y la bobita mía hizo, te la movió, te la movió. Yo tengo textos aquí, a mi favor. Yo tengo textos aquí a mi favor. Lo que pasa es que yo no saco, yo no soy puerquito como estos cabrones que sacan boys y eso. Pero yo tengo textos, yo tengo, o sea, que hay un montón de repuerco que rápido se van para los boys y los textos. Yo no saco textos, eso no se hace. Textos aquí preguntando si ya fuiste al médico y te verificaste, ya sé la que hay. No seas mentiroso, Carlos, pero no me pongas como un hijo de puta delante de la gente. Eso me lo has preguntado cuando me han operado y esas cosas. No, no, te lo pregunté con el accidente, caballo. Bueno, conmigo fue como papá regañón, conmigo. Pues esto es necesario. Cabrón, lo que él quería es que tú te recuperaras porque tú eres bien necesario en ese programa de radio. No, no, yo envié la foto, me envié la foto al chat. Ay, yo tuve un accidente aquí. A ti hay que entrevistarte, seguro estás borracho como un cabrón. Y yo, oye, una que yo iba de pasajero, de una. ¿Estás bien? ¿Estás vivo? Sí, estoy bien. Pac. Seguro estás borracho. O sea, yo estaba bebiendo, cabrón, de una. Yo iba de pasajero, mi esposa iba guiando y la culpa no era de nosotros. ¿Por qué irías de pasajero? Está cansado. Está cansado. Fue que ese día madrugue, está sin racismo. La seborrachera. A mí lo único que me dijo la productora de nuestra compañía fue como que, Gloria estaba bien, venga, Gloria estaba bien preocupado yo, porque, no, porque si tú hubieras terminado la obra de febrero ya. Que si muere, que se muera terminado. ¿Cómo? Para producción y todo eso. Somos sobrevivientes. Así de veces, si hacemos un show, tenemos un show. A veces podemos morir, si ahora con la inteligencia artificial, yo tengo a Ayoyo en el día de la tele. ¿Qué está pasando, Ayoyo? ¿Qué está pasando, Ayoyo? Ponchi, no lo fere. Ahí está con inteligencia artificial. Este es el título de un show de nosotros. Sobrevivientes. Sí. Por ejemplo, morusco. Está cabrón, no, no está cabrón, pero los accidentes, honestamente, cuando tú tienes accidentes como esto, que ambos fueron accidentes perlidas total. Sí. Y ustedes se ríen hoy de esto. No, gracias a Dios. No, pero la realidad del caso no se ríen hoy, pero cabrón, en el momento es bien cagante. Cuando yo vi tu guagua como quedó y el carro de Bea como quedó. Yo la vi al otro día, yo no sabía, yo estaba como que, diablo, tener que llevar la guagua al jalatero, arreglarla, el proceso, chacho, cuando yo la vi, que ojalatero, pueden tener 20 ojalatero encima y esas guaguas no la arreglan a nadie. Sí, mano. No hay ver ahí. No hay ver ahí. No hay ver ahí. No hay ver ahí. Y esto va a sonar funny, pero no es que quiero retomar ese tema, pero cuando yo ando en mi caculito, en la guaguita que me cabe en la sala, ando con temor, porque para ahí está. ¿Y cómo tú haces con el caculo? Sí. Lo pones en la cartera y caminas. Pero para bajar la escalera, ¿cómo tú la bajas? ¿Te imaginas? Bea durmiendo con el agua, voy a estar arropándola. Al lado, arropándola. Va a ir a comprar un carro bien pequeño. Sí, sí, un carro. Súper pequeño. Y obviamente no le importa, porque a Bea no le importan los carros, no importa si camina material. Vale, sí, impresionante. Ese carro está perfecto para el viejo San Juan. Claro, es complicado. Sí. Es para mí y para Sol. O para sus muñecas. Y para la muñeca, tú lo has visto con la que va. Que dijo, pendejo, yo me veo con una muñequita por plaza así. Y Bea sigue haciendo cosas para esquipiar el matrimonio con una guava que no cabe a la esposa. Que la compró ella. Ay, ay, ay. Yo me fui de viaje y cuando regresé tenía una guagua y le digo, pero ¿y esto? No, ya te vi acostumbrado cogiendo guagua. Ya llevaba una semana cogiendo guagua. Lo próximo era viendo el carcita en los carros de tus panas buscando a los nenes. Ahí tienes el carro, cabrón, cero excusas. Tú sabes que los otros días cambiando el tema con Valor Lobo. Estábamos hablando en Adolescentes Podcast. Te voy a poner el momento porque si acaso hay gente que no lo ha visto. Fue cuando estábamos guiando con Robert en Inglaterra. Sí. Ese camino para mí fue legendario. Para mí fue... Tú sabes que... Fuimos un viaje para la gente que no sabe. Robert Fantacuca que es un compañero no solo de trabajo. Hermano de papi. Mi hermano que es el que hace yo. Yo fue en el programa de radio. Robert Fantacuca. Hicimos un viaje a Inglaterra. Los dos hijos. Nosotros dos, la esposa, todo el mundo. Fue Londres, Liverpool, fuimos a Escocia. Estos cafres en Escocia. Entonces, todo ese camino nosotros guiamos de Londres a Escocia. Son un montón de horas. Es que el camino fue tan duro. Es que el junte de papi y Robert y mi Dalia, la esposa de Robert y nosotros de espectadores como siempre. Es lo mejor que hay. Es lo mejor que hay. Muy entretenido. Nosotros vivimos así. Me mezcló con la risa de tu mamá porque tu mamá tiene una buena risa. Ah, sí. Es la mejor risa del mundo. Pues empezó a reír un montón. La risa de fondo, pam, pam, pam. Mi Dalia molesta. Robert y yo jodiendo. Nosotros todos riéndonos y ellos dos en su mundo. Y mi Dalia molesta de verdad. Después de Robert molesta de verdad por las estupideces que hacíamos. Así que yo creo que fue una buena experiencia. que no pierde tiempo de la promo. Estábamos hablando en serio de cuál es tu momento más feliz de tu vida. Le preguntaba Ocean a Paula y obviamente por default pues contesté yo. Sí. Y Ocean dijo que los momentos más felices eran cuando nos íbamos de viaje y tú estabas. Cuando, Roberta. El viaje de Escocia que hicimos a Londres. O sea, ¿sí es Londres? Sí, a Londres. Fue a Escocia, a Liverpool. Y los cruceros también. Exacto. Todos esos momentos Ocean los identifica como los momentos más felices de su vida porque él entendía que cuando tú y yo nos juntábamos a ir a joder y específicamente con mi Dalia verla en cabrón a tu esposa porque siempre se ha pasado para joderla. Empezaron a hablar de unos disparates y ya vienes ahí vienen estos dos de nuevo, muñeta, jodela aquí. Porque veíamos una casa de Camino en Liverpool por allá. ¿Te acuerdas? ¿Qué se habrá hecho Carraquillo? ¿Qué se habrá hecho que vivía el dueño ahí y el hijo? Pepín, el hijo. Pepín, ¿cómo es que? Hace tiempo nos rompeó. Cogíamos y creábamos historias de las casas que veíamos de Camino. Mira, qué recuerdos aquellos de cuando, bueno, es que cuando uno es escocés, cuando uno es escocés, uno sabe realmente ¿qué se hizo, qué se hizo Julito? Julito, papi, se metió en la droga, ¿te acuerdas? metió en la droga, pero se va a un peón y viene a mí y te dice ¡Ah! Es tanta inmadureza. No, bueno, en verdad, yo me acuerdo cuando emigré a Puerto Rico, acá en Escocia. Que fuimos en caballo. Fuimos en caballo. Qué difícil estuvo ese, señores, es fácil coger o sea, mal adentro de Escocia PR y ya lo cabrón lejos coge. Estos son chistes como de arrebatado y ustedes no fuman. No, 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 Si tu mamá no fuera de la noche estuviéramos en Escocia perdida. Pero es que daba risa porque Migdalia se encabronaba, pero se encabronaba de verdad. Pero realmente ustedes dos juntos son bastante funny, de verdad. O sea, a mí ustedes no me dan gracia. Bueno, realmente no me dan gracia nada. A mí no me dan gracia nada, está bien, pero tengo que decir que juntos ustedes dos son una compañía agradable. o sea, lo son. Te ríes, mamá. No me río, no me río. Te has reído aquí un par de veces, caballo, un par de veces te has reído aquí. Me río de ustedes, no como... De nosotros, no de lo que hacemos. No admite, no admite que se divierte, que pasa un gran momento con nosotros. No lo admite, no lo quiere admitir porque... Yo catalogo a Vega como que Vega siempre quiere, por más que se divierta, él quiere hacerte creer que no se divirtió. Sí. Él quiere vivir, que sí, pendejo. Él quiere vivir, él quiere vivir en la esquina del enojo todo el tiempo. Sí. Quiere sentirse enojado todo el tiempo. Y aguanta la pavera, se cierra, se tranca la cara así como para no reírse. No te rías, cabrón, no te rías, no te rías. No te rías, mamá bicho, tu personaje es el canalla, tienes que llevarlo hasta el culo. ¿Me entiendes? Es como una cosa bien... Está bueno de qué, Llobito. El Llobito está riendo, pero la... Llobito, nada, que... Ese es otro que le tengo una... Ese le tengo un calentón. Le tengo un calentón. La gente no sabe lo difícil que a mí se me hacía traer empleados nuevos a Molusco TV. Cuando la compañía empezó a crecer, que yo tenía que traer empleados nuevos porque, mano, se me estaba saliendo de las manos. Sí, sí, claro. Faltan todavía. Faltan, sí, faltan dos o tres y ahora cuando nos mudemos faltan dos o tres. No lo puede haber, qué bueno. No lo puede haber. Ya los empleados nuevos que yo iba a ver, ya los vi. Papi, cuando yo traje, por ejemplo, Glorimar, que la traje para una cosa y terminó siendo siete. Sí. Papi, mira, Glorimar. Y luego pasa, normal, porque este es un ogro con corazón blandito. Sí. Y de repente, pasan los meses y viene donde me dice, joder, de nombre. ¿Qué pasa, papi? Tengo que admitir que fue bien acertado el traer a Glorimar porque le ha dado balance a la gloria compañía, mujer, ella es bien acertada, bien, y cuando traje a Yohito a productor del canal, la comalla, el marcano, ¿cómo tú? ¿Ah? Cáfre, Cáfre. Cáfre, lo que le gusta es la televisión basura que hace por el tico. Lo amarillento. ¿Cómo se va a gastar a YouTube? Yo no sé, allá tú con tu visión. Al rato. Luego, cuando llega un día a la oficina, riéndose con este cabrón y riéndose. Yo ahorita acababa el muerto y yo, ah, mira, su oficina es almuerzo. Mira qué lindo, su oficina es almuerzo. ¿Sabes lo que pasa? Que yo soy un tipo que le toma, que es difícil coger confianza, no confianza, pero yo voy descubriendo las cosas buenas de la gente. O sea, yo no soy un tipo que ve las cosas negativas de la gente. No es que lo ves como... Siempre veo lo positivo. ¿No lo ves como que es que en ese momento te pueden invadir tu espacio? Bueno, invadieron el espacio. Ambos, ambos de las personas. ¿Sabes? El cabrón de Yohito, el cabrón de Yohito, por culpa de Yohito, no hay sitio para almorzar aquí. Gloria está sentada. O sea, yo respiro. Gloria está ahí. Gloria respira conmigo y yo con ella. O sea, es increíble. Pues sí. A Jorge no le molesta porque él viene aquí de pasada y cuando él viene, él no respeta ningún espacio y él invade cualquier espacio de cualquiera. O sea, como es el jefe. Mira tirándome a mí. Pero espérate que tú me estás tirando. Él es el jefe. Te estoy tirando. Te estoy analizando. Voy a trabajar en mi escritorio y cuando llego, joder, está mi escritorio ahí con las piernas ahí. ¿Qué hago yo? ¿Qué le digo? Vete, 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 que voy a crear. ¿Qué le digo? Vete, que voy a crear. No, venga, ese cabrón y se va a poder poner ese cigarrillo. ¿Entiendes? Cuando yo me voy, entonces, pero la realidad es que la oficina que tenemos ahora es bien pequeña, cerquita. Oye, nosotros tenemos una más grande y movimos de la más grande más pequeña porque no nos hacía falta la grande y de repente el canal empezó a crecer y empezó a crecer y empecé a contratar gente y se me quedó pequeña. Ya mismo nos vamos a jugar de oficina. Yo quiero tener un asistente. ¿Ah? Yo quiero tener un asistente. ¿Asistente para qué carajo? Espérate, 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 espérate. El cabrón productor de este canal llegó ante él y ya tiene un asistente al ladito. Pues yo lo veo que le da órdenes. Sí. Es un editor. Es un asistente que le da órdenes. Y es Alastor. Saludos a Alastor. Llevo 16 años aquí y no tengo un asistente ni de pinga aquí. O sea, nada, nada. Tenía uno, tenía uno y se lo robaron. Tenía un asistente no era ni asistente porque yo trabajaba para él al final. Un amigo mío que se llamaba Will y se lo robaron. Se lo robaron. Se lo robaron. O sea, y entonces yo estoy venga, hazte esto y yo ah, tengo que hacerlo yo mismo. ¿Sabes? Porque no puedes delegar tanto tú solito. ¿Delego? Nada. Nada. Mira, tengo una idea. Piénsale y hazla. Vamos a compartir la idea. Piénsale y hazla. Bueno, nada. Quiero un asistente. No, no, vamos a, bueno, a la cosa. Ahorita, a hablar de que las cosas abrieran. Ah, hay que, hay que, como que lloriqueo, cabrón. Lloriqueo, cabrón, sí. Después te hablo, después te hablo. Después te hablo. Y tengo maripula, y tengo maripula. Porque se sabe que se acerca la Navidad y viene el mono de Navidad. Él sabe. Y desde ya me está trabajando eso cuando yo le diga, joder, diablo, los regalos del nene, están apretados, ya se lo están viendo. Así que hace, miren la cara. Tipo que hoy día navidad hablándome de regalos, mira esto. Sí, yo sí, pero no puedo obligar a mis nenes que las odien. Si fuera por mí, le decías, Santa Cruz no existe, cabrón, los reyes, macos tampoco. Si fuera por ti. Pero ¿quién me tira a matar? Me tiran de casa. Yo he hecho estar burlitos de Navidad. ¿Tú has puesto árbol de Navidad? No. ¿Y qué opuesto árbol de Navidad? Pero yo ayudo. Los pego mogros. No oía nada. Veía árboles de Navidad y los escupía. Veía a Santa Cruz y los escupía. Ahora tú ves, cabrón, se tinta hasta la faldita de San Lacro para tomar esa foto con sus hijos. ¿Entiendes lo que yo te estoy diciendo? Vamos a ver. Ya lo sigo, y esa foto. Estúpido. Al lado de Santa Cruz. Un mogro como este cabrón al lado de Santa Cruz. Es cabrón. Es cabrón. Con sus hijos. Y en Disney metido también. ¿Cuál es la pira que te duele, cabrón? Cabrón cantando This is more worth I love you. Mira, 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 mira si este es un hijo de puta. A él no le importa nada. Lo que estoy diciendo es verdad. A él no le importa nada. A él le importa a él. Pero mira la casualidad. Mira la casualidad. ¿Cómo le importa yo nada más? Espérate mi amorcito, mira, viene la casualidad cuando él me llama el segundo día que yo estoy en Disney. Porque Vega odia Disney. Pero esto es el bien cabrón. Esto es el bien cabrón. Él nunca me llama para nada cabrón. Y yo veo la llamada y me dice, hola Vega, ¿cómo la estás pasando en Disney? Ese es el bien cabrón. Ese es el bien cabrón. Ese es el bien. Así, hola Vega, ¿cómo la estás pasando en Disney? Y él sabe que la contestación fue de sudar a mi herida. Pero fíjate, fue bueno porque eso era una idea para él llamarme a mí, llamar a Jason, llamar como a cinco para estar llamándote cada rato. Pero Vega, ¿cómo la estás pasando? Pero con el todo que llame. Estábamos todos llamando a este cabrón escarlao, escarlao, cabrón sudado, las fotos bien cabronados, las filas bien hijas de puta, porque fue un high season horrible, bien mal estratégico, fue una estrategia malísima. Hubiésemos viajado sin que tú supieras por estar detrás de ti para reírnos nada más cuando tú estuviérame en la fila. Esto yo lo he contado en el podcast mío de Nike, pero esto es verdad. O sea que el nene tenía como, lo hubiera cumplido el año, como 10 meses, 11. Entonces, obviamente míreme. Para que no sepan que también en esta época Carlos Vega, escritor de la Comunidad de Nosotros de Teatro, tiene dos hijos nuevos. Sí. Después de... 30 años. 30 años, volvió a parir. El uno de 30, uno de 26, una de 7 y uno de un año y dos meses. Si tú supieras, estuvo a ley de nada para tener hijos en diferentes décadas. Tuvo dos de los 90, el último de los 90 fue casi en la década del 2000. La década del 2010 tuvo a su nena y el 2020 tuvo a su hijo. ¡Wow! ¡Semental! Mira, cuéntame algo corto. El único esperma con cana, corillo. Esa esperma es bien leto, bien leto, bien leto. Fatigado así. Llegando a la meta. Bueno, antes de meterse al óvulo se volvió un gay, y salen cabrones. Y salen bien cabrones. Salen bien cabrones. Mira, pero yo... Pero por la mamá, obviamente. Yo con el nene, cabrón, así, ¿sabes? Hacía frío. Y yo con el nene, así con esto, con esta cara mía de indio. De culo lo que tenga. De indio de tatotototopaca. ¿Sabes? Y el nene, blanco, ojos azules, ruso. Yo parecía que yo me había raptado el nene, cabrón. ¿Sabes? ¿El hijo de Carlos Vega o de Vladimir Putin? Cabrón, y todos los gringos. Cabrón, todos los gringos. Y yo... Ay, me lo llores. Si este nene llora, viene la seguridad. No, si lloras te fastidias. Viene la seguridad y me llora. Suerte que el nene me decía, por casualidad, papi. Si no, cabrón. Y yo, ay, puñeta. Vine y me cago en la madre. Está cabrón. Cabrón. Verá, antes de seguir, ¿cuánto tenemos de bosca ya, papi? ¿De ahí? 45 minutos. 45 minutos. No, creo que vamos a meterle esto. Quiero hablar un poquito sobre... Hace rato atrás salió la encuesta de aquí en Puerto Rico de que los PNP estuvieran ganando si las elecciones fueran hoy y los PNP estuvieran ganando. Dicen que ganarían las elecciones del 2024. Obviamente, te hago como una acidez bien cabrona porque entonces tú te das cuenta como la gente no aprende absolutamente nada, como la gente básicamente quiere que se lo metan... O sea, cuando tú decides realmente pararte en una urna y votar por los PNP y por los mismos candidatos que nos han llevado hasta aquí, incluyendo los populares, ahí te gusta que te coman el culo todo el tiempo. Es como si de repente... Yo siempre comparo esto y hago esta analogía. Es como... Estos dos ladrones llegaron a tu casa, violaron a tu esposa, violaron a tus hijos, te saquearon todo, te robaron todo, te violaron la casa patas para arriba y vas al tribunal y el día que los vas a acusar no le metes cargo, no tan solo no le metes cargo. Los perdonas y le haces corrupción y sigas siendo sus amigos. O sea, los tipos que te saquearon toda tu vida, los que te llevan a la... O sea, los que te llevan, los que te chuparon la sangre hasta el final, son los tipos a los que tú quieres seguir haciéndole coro. Y eso, cabrón, bien decepcionante. Bueno, lo vimos en el 2020, después de esa marcha que hubo contra José y yo, ganaron ellos nuevamente meses después. Para mí, para mí, yo que estoy, y me incluyo yo, yo dejé de meterle fuerza a los políticos porque llegó el momento en que yo estaba todo el tiempo en el fuego por la gente y la gente en una desconexión absoluta. Así que yo dije, a ustedes si quieren desconectar, pues yo voy a ser el milagro, piche. Yo siempre voy a estar en los momentos claves, pero tú no me puedes pedir a mí que el momento... No, porque entonces llega el momento en que yo no tengo paz, llega el momento en que el fuego es para mí, llega el momento en que cuando los políticos están buscando, todos esos cabrones que están detrás de los políticos buscando la manera de cómo joden a Molusco y después la gente termina también clavándome de igual manera y al final del día yo mando fuego por la gente, no es por mí, porque a mí me va cabrón. Yo siempre lo digo y esto no es guille, esto no es egocentrismo, esto no es nada. A mí me va cabrón y tú lo sabes. Yo no tengo que hacer, no tengo necesidad, pero yo cuando hablo y mando fuego hablo por la gente, por los más necesitados, por la injusticia que hay, por los fondos que no llegan a la gente que le hace falta, no es por mí. Entonces de repente yo noto una gran desconexión de parte del país. Hermano, tú no puedes esperar que los tipos que realmente tienen voz, que tienen plataformas grandes que pueden realmente causar el verdadero impacto, siempre estén aguando por ti cuando tú realmente estás desconectado completamente de la isla y de lo que pasa en las situaciones políticas de tu país. Lo que pasa es que también hay muchas personas que hoy en día todavía continúan trabajando para los partidos que dependen de su trabajo, dependen de seguir apoyando esos partidos. Muchos quisieran no seguir en esa pero tienen miedo de perder su trabajo, ¿entiendes? ¿Sabes lo que pasa, Robert? Que mientras tú tienes miedo, no hablo de ti específicamente, sino del ejemplo que estás mencionando, de perder tu trabajo, tus hijos y tus nietos van a perder el país. Que lo estamos perdiendo. ¿Sabes por qué? Porque hay que detenerse en momentos y dejar de ser tan egoísta y dejar de estar pensando en el presente y empezar a pensar en el futuro. Nosotros hemos estado hechos, somos una masa de egoístas y me incluyo. Llegó el momento de pensar en qué vamos a dejar, qué vamos a hacer. Vemos los países alrededor de nosotros en progreso, con mirada al futuro. Gente, nos duele. Nosotros hemos estancado nuestro proceso en todo. Gente, no es pintura nada más. Tienen que ir a la raíz y nuestra raíz se ha podrido durante los 15 años, 16 años, los últimos 16 años. Busquen la estadística, puede decir como dice, joder, busquen, no me crean, busquen. Economía en deterioro, economía en crecimiento, socialmente, busquen, lo está ahí. Los estudios están ahí. Llegó la hora de que tenemos que dejar de pensar en nosotros si nos importa algo el futuro de este país. Yo hace tiempo que dejé de ser cool con la gente para yo beneficiarme. Yo quiero que la gente que viene detrás se beneficie de verdad. Y esto lo voy a decir muy en serio. Si hay algo por lo que yo te sigo respetando a ti, cabrón, y te lo digo bien en serio, es porque tú eres, yo puedo sacar a lo mejor un tipo o dos tipos, tú eres de los tipos que se tira al ruedo y deja todo y la gente nunca va a saber los ataques que nosotros recibimos. Porque por ende, yo recibo ataques, me imagino que Robert también, por estar desterado. Pero Jorge, la gran mayoría de los comunicadores de este país, y lo voy a decir porque yo no vivo de nada, el partido que yo vivo lo tengo de frente. La mayoría, la gran mayoría de la parte de los comunicadores de este país, le hacen el juego, le hacen el juego a esos grandes intereses políticos. Porque ellos saben, porque si yo sé, sin ser investigador, si yo sé dónde están las fallas, cómo se pueden arreglar, ¿por qué tú no llevas a esa gente y los pones literalmente contra la pared y dejas de hacerles preguntas estúpidas sobre el futuro, sobre qué proyectos tienen, no, sobre qué vas a hacer con la educación al tercer día de que tú tengas tu mandato, ¿qué vas a enmendar? vamos a seguir haciendo que los que los padres y las madres con niños con problemas y discapacidad se tengan que ir del país. Eso no está cabrón. Se tengan que ir. Que la salud de nosotros sea irremediablemente más dolorosa que la misma enfermedad. A nosotros nos preocupa desde antes estar enfermos por el hecho de lo que vamos a pagar. y algo que me sigue doliendo y es imposible y esto tú lo has hablado veinte veces. El presupuesto de educación de este país es casi el presupuesto de algunos países en Sudamérica. En países en Sudamérica que en algún momento nosotros mirábamos como tercermundistas y están en crecimiento y que la educación de nosotros sea una de las más bajas. Alguien le está haciendo el juego a sus políticos. Alguien le está haciendo el juego y no es solo el pueblo. Recuerda esto y esto lo he aprendido de ti. Lo que tú proyectes esto es bien poderoso. Tú me lo has enseñado. Esto es bien poderoso. Lleva los comunicadores en este país también tienen que tomar la rienda y ser bravo y decir y cuestionar y decirle ¿por qué por esto y esto? Sí, sí. Hay que tener cojones en el cojón. Tú lo has tenido tú lo has tenido hemos perdido nunca vamos a hablar de esto pero tú sabes las cosas que nosotros hemos perdido por tus planteamientos y por tus ataques directos tú y yo lo sabemos Robé lo sabes las oportunidades que hemos perdido no hemos estado dispuestos a juzgárnosla y así hay un montón de comunicadores que tienen que tomar esto así esa postura ¿por qué Molusco es una plataforma tan vista? Gente porque aunque ustedes no lo crean y aunque después estén criticándolo por la espalda es el único tipo que se atreve a decirle de frente a las cosas como son yo no le debo nada a nadie yo no vivo del gobierno además sabes que aunque no viva aunque si estuviera viviendo del gobierno estoy seguro que tuviera los cojones para darme frente a cualquier pedabichos como el Georgie Navarro y diría eres una basura pendejo de mierda sin cojones me tienen pero nosotros le pagamos todo ello sin cojones me tienen y si tú te quieres entrar ahí me vas a pagar me vas a pagar para yo hablar contigo si porque tengo que sacar mamabicho nosotros le pagamos no me tienes que pagar esa es la que hay papi porque estos tipos se lucran demasiado nosotros pues no entiende y estos dos tipos me tienen papi tú estás bien bien por el techo no chico estoy bien por el techo también por la gente porque la gente se queja pero quiere resultados distintos haciendo lo mismo hermano mío tú no puedes esperar algo distinto en un país haciendo lo mismo votando por los mismos entiende papi no entonces los jóvenes también tienen una desconexión hija de puta nosotros días vimos a Mora que se paró frente a un comunicador mexicano uno de los podcateros más duros de México mira la desconexión y al igual que Mora está desconectado hay un montón de jóvenes mire antes hay un montón de jóvenes con un compromiso de país bien grande que son los agricultores chamaquitos que están metiendo manos en las tierras en Puerto Rico que se las tengo que dar chamaquitos de 10 y pico 20 y pico años que están metiendo manos no podemos generalizar con los jóvenes me encabrona cada vez que alguien viene a generalizarme con los jóvenes pero tenemos una masa de jóvenes también que igual que Mora Mora se paró un micrófono le preguntan ven acá ustedes son parte de Estados Unidos si bueno si ustedes votan por el presidente tipo no supo contestar una pregunta tan fácil y sencilla y elemental como esa aquí solamente votas cuando son primarias para la presidencia de los diferentes partidos de Estados Unidos los demócratos y los republicanos más nada el día de las elecciones de los Estados Unidos tú no votas tan sencillo como eso usted no sabe eso esto es un morón y vives una desconexión completamente de tu país y no te quejas y no te importa no te importa nada no te importa nada porque si a ti no te importa tu país tú lo sabes cuando no te importa políticamente hablando y los movimientos que hacen los políticos y deja que porque al final del día hermano entonces los chamaquitos que te apoyan en PR vienen en PR mínimo tú debes saber canto de cabrón claro si aquí se vota así por el presidente de Estados Unidos o no eso me molesta muchísimo porque yo cuando era chamaco yo me encargué realmente de 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 aprender todo eso yo desaproveché cabronamente la escuela no tengo problemas en admitirlo y la gente se dio cuenta se ha dado cuenta muchas veces se da cuenta porque a veces todavía me cuesta una que otra cosa pero me he encargado cabrón de leer de instruirme de educarme y no decir estupideces como hermano si yo creo que nosotros votamos por el presidente si yo creo que si yo creo yo creo no no cabrón pero sabes que Jorge hay mucha gente así y no solo jóvenes muchos morones muchos imbéciles y no jóvenes sabes que mira hermano algo que que recalcamos siempre esto es bien fácil ustedes ustedes votan por los partidos que siempre han votado porque piensan que Estados Unidos se va a ir que se yo para los que les es importante eso saben que no ha pasado nada en 100 años chicos ellos se quieren y se hubieran ido ya hace rato se quieren y se van cuando quieran saben que atrévanse a cambiar atrévanse a ver a buscar otras alternativas con tanto talento porque van a darle van a van a hacer que no sean los mismos a los que atacan también denle el break a otra gente para que le digan ah viste le dimos el break y la cagaron pero si no le dan el break nunca lo van a saber si la cagaron así háganlo denle ese break porque saben que porque a los que le hemos dado todo el break le han cagado todo el tiempo o sea yo no entiendo como es que a ti te dan una garnata y te dolió y tu vas al mismo sitio a buscar la misma garnata yo no puedo entender eso en todos los países del mundo hay cambios políticos en Puerto Rico no hay cambios políticos solamente hay dos cosas pero 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 va por ahí si el gobernador ganó por un 33% solamente va por ahí los países Puerto Rico no tienen la famosa segunda vuelta no no si no fue que ganó por un 33% ganó el 33% él estuvo el 33% el 67% o sea que fue menos por ciento exacto el 77% de este país no lo quería para mí que es el 31% que creo que fue que ganó el 33% el 33% se supone que hubiese a otra vuelta porque estamos hablando que el 67% del país recuerda que quien tiene que enmendar esa mierda ellos no van a enmendar esa mierda papi lo van a dejar así yo estoy de acuerdo con la segunda vuelta gobernar con un país que no te quieres cabrón o sea el 75% del país no te quiere hermano mío gobernar así está bien cabrón entiende era una plasta incluso no hubiera ni ganado si hubiera ganado no hubiera ganado no 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 gana el 67% en contra no gana no gana hay que empezar a escuchar propuestas nuevas y dejar el miedo y siempre les digo a la gente hermano más al fondo de lo que hemos tocado está bien difícil está bien difícil así que no tenemos nada que perder nada yo pregunto si el partido que salió la encuesta que la leyenda en tu plataforma en tu Instagram gana de nuevo llevamos 8 años con ese partido y yo quiero que ustedes busquen no sé no le hagan eco a a la promoción de ese partido que dice todo lo que ha hecho y todo esto no 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 busquen estadísticas vayan a las estadísticas fácil ajá vayan 8 años y el país se está cayendo en canto gente y ustedes van a votar por eso de nuevo de verdad de verdad si no y recuerda hay fondos que se pierden fondos que se pierden dista mucho de lo que a veces nos actamos cuando leo en redes de que aprende a escribir bien no sabe escribir son unos analfabetas y de momento yo digo no sabe escribir pero sabe votar cabrón así que aprende tú por lo menos tú escribes bien pero no sabe votar eres más analfabeta gente así que entiendan esos jueguitos entienden o sea ser inteligente es cuestión de tomar buenas decisiones y últimamente no las hemos tomado yo siempre le digo yo honestamente gobernar con fondos federales gobernar cualquiera y esta gente ni tan siquiera así sabe gobernar tienes asignaciones multimillonarias de COVID de Curacán María y esto no saben no saben administrar y se supone que tú votes para que la gente administre tu país y estos cabrón no saben administrar nada son una basura y tú pelabicho quieres votar por el mismo tipo cágate en tu madre esa es la que hay nos vemos Música 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 Gracias.